Y es la hora de opinar. Hoy tendremos nuestra mesa con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Raúl Feliz para debatir tres temas polémicos. Primero, vamos a comenzar con el tema que vamos a estar debatiendo a lo largo de toda esta semana. ¿Qué decir de la última resolución de la Suprema Corte relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo? Luego, 43 años después de la represión estudiantil de Tlatelolco, analizaremos qué pasó y cuáles fueron las consecuencias del 2 de octubre de 1968. Y finalmente nos preguntaremos sobre lo que está ocurriendo en Europa. ¿Es sostenible el proyecto del euro? ¿La socialdemocracia europea está en crisis? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, buenas noches Héctor. ¿Qué hay Leo? Raúl Feliz, muy buenas noches. Buenas noches. Y desde Nueva York, Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola Leo, Héctor, Raúl, ¿qué tal? ¿Qué hay Jorge? Bueno, vamos primero, vamos a hablar de este tema del aborto y vamos a poner primero los hechos. En 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la despenalización del aborto en la Ciudad de México para las mujeres que tengan 12 semanas o menos de gestación. Un año después, en 2008, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó por ocho votos a favor que dicha medida es constitucional. No obstante, el PAN comenzó un esfuerzo por evitar que la despenalización se propagara a otros estados. La estrategia legal consistió en incluir en las constituciones de los estados el derecho a la vida con una definición que no dejara dudas de cuándo comienza esta, desde la concepción del óvulo por parte de un espermatozoide. El PAN, con el apoyo del PRI, logró que 18 estados incluyeran el derecho a la vida que no existe, hay que decirlo, en la Constitución Federal, pero que ahora existe en las legislaciones locales. Un ejemplo es el artículo séptimo de la Constitución de Baja California que dice, esta norma fundamental tutela el derecho a la vida al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural o no inducida. Bueno, pues la Procuradía de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de allá de Baja California promovió una acción de inconstitucionalidad de este presento alegando que la Constitución Federal y los instrumentos internacionales no contemplan como individuo al producto de la gestación por lo que tampoco lo puede hacer una Constitución estatal. La semana pasada una mayoría de siete ministros de la Suprema Corte consideró válido este argumento. Sin embargo, una minoría de cuatro ministros juzgó lo contrario. Luego entonces el artículo séptimo constitucional de Baja California quedó intacto porque una acción de inconstitucionalidad requiere el voto de ocho ministros de la Suprema Corte y en este caso sólo votaron siete. Una vez rechazada la acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte sobre este artículo séptimo de la Constitución de Baja California también hay que decirlo, salió un obispo, el obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías a decir, casi perdíamos, pero una llamada del Papa, no sé a quién, no me pregunten, cambió todo. Finalmente también hay que decir que durante todo este proceso el presidente Calderón envió una solicitud al Senado para retirar una reserva que México había firmado en 1981 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El artículo se refiere al derecho a la vida. En su momento el Senado había resuelto rechazarlo y por eso dejó a un lado este precepto, de ahí el término de que es una reserva. Y ahora, ahora el presidente Calderón propone eliminar esta excepción. En fin, que este tema del aborto siempre es polémico y por tanto hemos decidido debatirlo a lo largo de toda esta semana. Jorge, ¿cómo ves tú este asunto? Bueno, primero que nada, Leo, yo lamento que la Suprema Corte no haya, que no se han juntado los ocho votos necesarios en la Suprema Corte para echar abajo los dos recursos de inconstitucionalidad, si no me equivoco eran San Luis Potosí y Baja California, ¿no? Uno y luego el otro. Lo lamento porque era una buena oportunidad de regularizar una situación absurda, saber que es constitucional y legal el aborto hasta los tres meses, digamos, en la Ciudad de México, en la capital de la República, que por cierto sigue siendo territorio federal, y no lo es en los estados, creando una situación aberrante donde las mujeres de ciertos recursos del resto de la República sí pueden interrumpir su embarazo en condiciones perfectamente higiénicas, saludables, médicamente seguras en el DF, pero las que no tienen esos recursos, pues tienen que recurrir a métodos de aborto no solo ilegales, sino inseguros. Lamento entonces, uno, que la Suprema Corte no haya aprovechado esta situación, dos, lamento que exista esta cosa un poco rara de que se necesita una especie de supermayoría para varias cosas, por cierto, no solo para estos recursos en la Suprema Corte, no veo mucho la lógica de eso, pues si es 6 a 5, pues es 6 a 5 y se acabó, las mayorías no tienen por qué convertirse en supermayorías, y también me parece que es importante subrayar que en efecto el presidente Calderón y este gobierno desde un principio han sido militantes de esta causa. Es decir, a diferencia de otros panistas, y en particular del gobierno de Fox, que no le movió al asunto e incluso introdujo la píldora al día siguiente en el paquete que puede entregar tanto el IMSS como el Seguro Popular, el gobierno de Calderón ha sido activista, ha sido militante junto, hay que decirlo, con el PRI, y de manera especialmente lamentable con Beatriz Paredes. Sobre el tema de la reserva, sí me gustaría que volviéramos, Leo, en un minuto, porque pues sí tuve algo que ver con eso en la época de mi padre. Muy bien, Héctor, ¿tú cómo la ves? Bueno, esta contradicción que dice Jorge es ostensible y me parece que está lejos de ser trivial, porque en el fondo la diferencia implícita entre la Constitución de Baja California y los otros 17 estados que han puesto un artículo más o menos así, y la Constitución General de la República, y desde luego las leyes del Distrito Federal, es una diferencia de criterio de homicidio. Sí, sí, si vamos a ser serios, la consecuencia de ese artículo constitucional en las constituciones de los estados tendría que reflejarse en el Código Penal de alguna manera, y tendrían que decir, si ellos equiparan la interrupción del embarazo intencional, la intencional del embarazo, después de la concepción, con homicidio, ¿o no? Pues así se entiende, ¿no? No lo sé, es que no sé si eso ha pasado al Código Penal, no, yo creo que no va a pasar como otra experiencia colectiva más de nuestra absoluta falta de rigor para ser consecuentes con las leyes que aprobamos. Pero entonces, ¿se va a prohibir, pero no se va a penalizar? Yo creo que está penalizado ad libitum, creo que cada autoridad estatal va a decidir eso de acuerdo con sus facultades para, como dijo la ministra Luna Ramos, configurar sus leyes sin violar el espíritu y la letra de la Constitución General, pero teniendo un margen tan amplio de configuración de sus leyes... ¿Te quiere hacer una anotación? Nada más, eso de, si entiendo bien, ad libitum, ¿quiere decir que cada quien hace lo que se le da su chingada gana? A la mexicana, a la mexicana, es decir, no tenemos consecuencias, no tenemos consecuencias... No, 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 perdón. En Guanajuato tenemos casos en donde hay penalizaciones... Están encarceladas. Y en Baja California también. No sé en otros estados de la República. Que yo sepa, en Quintana Roo, no. Hay mujeres. Seguramente nadie ha abortado en Quintana Roo desde que se estableció la constitución. Entonces, sí me parece, esta esquizofrenia a la que se refiere, Jorge, sí me parece un asunto mayor en términos de desconfiguración constitucional del Estado mexicano, si entendemos el Estado mexicano en su sentido amplio. Me parece un problema serio. Raúl. Bueno, no soy un especialista en el tema, pero mira, como liberal, pues estoy a favor de la libertad de la mujer de decidir sobre su cuerpo y sobre el tema del aborto. En ese sentido, pues me uno a la opinión de Jorge y me siento muy satisfecho con esta decisión de la Suprema Corte, porque me parece que es una muy buena oportunidad para establecer un principio válido en México. Sin embargo, reconozco que es un tema polémico y que las partes que lo objetan, aunque tenga un punto de vista distinto, también son respetables. Y que una democracia, pues, debe usar los mecanismos institucionales de la democracia para proteger su opinión. Entonces, yo creo que tampoco... Y se ha dado el debate muy democráticamente, como debe de ser, como en todos los países democráticos. Desafortunadamente, mi opinión y la mayoría de los que estamos acá hemos perdido este... Sí, han ganado los conservadores. Hemos perdido en esta decisión, pero es respetable la opinión de los conservadores. Pero sí me gustaría traer a colación un tema, porque Jorge mencionaba, pues, decía, bueno, las personas, las mujeres humildes, lo que simplemente estamos acotando las opciones de salud pública, fundamentalmente. Pero fíjate que también hay una conexión que en México nunca nadie ha querido explorar, pero que en Estados Unidos y en Nueva York se ha explorado, que es la conexión entre crimen y el derecho de la mujer a abortar. Absolutamente. Ese es un tema importantísimo, del cual el presidente Calderón, yo creo que es mucho más... Tal vez, me atrevería a decir algo agresivo, que podría ser una política mucho más efectiva en el mediano y largo plazo. El otorgarle a la mujer, en todos los estados mexicanos, derecho a su cuerpo y a decidir sobre su... sobre el fruto, que la política de reprimir el crimen a través de las Fuerzas Armadas. Por cierto... Es decir, hay una demostración... Claro, claro. ¿Cómo se llama el economista...? Es el de Freeconomics. Stephen Levitt. El de Freeconomics. Sí, el de Freeconomics. Él ha señalado, polémico o no, pero tiene algunas evidencias respecto, de que no fue la política de represión de la policía en Nueva York la que hizo caer la tasa de criminalidad en Nueva York, sino precisamente el que en Estados Unidos, después de un caso muy polémico en la Suprema Corte de Justicia... Roe vs. Wade. Correcto. Se decidió que la mujer tenga derecho a abortar y eso redujo generaciones después la oferta de criminales. Y es la causa fundamental por la que cayó la tasa de delincuencia en Estados Unidos. Porque reduce los hijos no deseados y reduce, por tanto, los hijos abandonados. Así es. Así es. Que ha sido, hay que decirlo, ha sido una tesis... O maltratados, o abandonados, o descuidados. La madre soltera es mal... Exacto. Que ha sido una tesis de las más polémicas que ha causado en Estados Unidos, pero ahí están los datos que dicen, a ver, 18 años antes de Roe vs. Wade, baja, no solamente en Nueva York, en todo Estados Unidos. Hay que decir también que no es una ocurrencia del autor, sino es una cosa probada hasta donde se puede probar, con estadísticas de lo más sólidas y bien armadas. Y me llama la atención que en México nadie lo menciona, ¿no? Sí. Que ese es un tema... Es un mundo. Tienes toda la razón, Raúl, ¿eh? Sí, sí. Ahora, lo que es interesante es la definición de vida desde la concepción. Eso sí es, francamente, es la... bueno, la postura de la Iglesia Católica. Y eso abre una serie de... también de debates de si la fertilización in vitro ya ahí empieza la vida o no, si la píldora al día siguiente, en fin. Desde la concepción es una definición muy estrecha de la vida, ¿no? Siempre y cuando lleves eso al Código Penal. Si no, no. Si no es una mexicanada. Es decir, si no llevas eso al Código Penal... Es una mexicanada. Es una mexicanada, claro. Pero... Seamos serios. Sí. Si llevas eso al Código Penal, entonces... Y lo defines como un homicidio, que es lo que sería la consecuencia legal, lógica, de lo que han aprobado en esos estados. Por cierto, en mayoría, el PRI... Sí, señor. Porque esa otra mayoría de los estados... No, es una mayoría prista. Fuele a tris paredes, ¿eh? Es una mayoría prista. No hay que hacerse tonto. Y de los gobernadores... Fue una mujer. Jorge, y de los congresos locales. Y de los prísticos. Y de los prísticos locales. También, por supuesto. Porque también creen eso, con todo derecho, como dice Raúl. Aquí nadie está diciendo que esas creencias estén mal. El PRI ha sido conservadores. Pero son... Claro. Es consecuencia de esa otra mayoría, que es la mayoría de los congresos pristas y palistas, en 18 estados de la República. Eso... Desde luego, yo creo que la Iglesia operó con el PRI. O sea, yo no... Siempre ha operado con el PRI y la Iglesia. Yo estoy convencido de que así fue, ¿no? No, a mí a muchos pristas me recuerdan lo que decía Stendhal en... en Stendhal, en rojo y negro, que decía que los jacobinos en las mañanas iban y le echaban todo tipo de groserías a la Iglesia, ¿no? En la Asamblea, ¿no? Y en la tarde corrían a misa a besarle los anillos al obispo. Pero entonces, te pregunto esto. Por el tema del homicidio, yo quisiera llevar allá la discusión para ver hasta qué grado de congruencia hay en estas creencias que tienen. Hasta qué grado de congruencia cívica y legal hay. Una muchacha de Baja California que venga a abortar al DF. Cuando regrese a Baja California, ¿es acusable de haber matado a su bebé o no? Te pregunto. Eso está sucediendo dentro de la misma República Mexicana. No es que se fue a otro país. ¿Tú qué piensas, Jorge? ¿Es homicida? ¿Perseguible? A mí me parece... Ad limitum. Héctor, es como dices, es una mexicanada más. Es este cuento de poner en las constituciones, en las leyes, cosas que por definición no son aplicables. Porque si fuera como tú dices, que sí cometió un delito, un homicidio, de acuerdo con las leyes del lugar donde vive, aunque no lo haya cometido donde vive, pues en ese caso la tendrían que perseguir, pero obviamente no la van a perseguir. Entonces vamos a tener leyes otras veces que no se aplican. Pero, le agregaría a eso, Héctor, dos cosas. Una, poner en la constitución, en constituciones estatales, con el riesgo de que esto pase luego a la Constitución General de la República. Porque ya Calderón al decir... Sí, sí. Yo creo que la intención es esa. O es la intención. Yo creo que por ahí van. Bueno, ahora resulta que vamos a definir la vida científicamente en una constitución. Esa sí es ya de locos, pero en serio. O sea, yo no creo que haya muchos países en el mundo que se tomen la molestia de llegar a una conclusión científica de uno de los temas más complejos de la historia de la biología, de la ciencia, etc. Y poner, plasmarlo en una constitución con el riesgo de que mañana le den el premio Nobel de Biología a un señor que descubrió que dice mi mamá que siempre no, que no, fíjense que no es así. Ah, pues volvemos a cambiar la constitución. Nomás faltaba. Hay que decir que... También se establece... Sí, las 12 semanas. Las 12 semanas. Como si esa fuese realmente una definición científica. Pero como inicio de la vida, Héctor, yo no lo sé. ¿Es inicio de la vida o es permiso de interrumpir el embarazo sin entrar a la discusión de cuándo empieza o no la vida? Me parecía más juicioso... Yo no sé, no lo he leído, no le he leído. Me parecía más juicioso la formulación general que estaba antes. Garantizar el derecho a la vida. Sí. Pero desde la concepción... Hasta ahí es que... O desde las 12 semanas, digo... Pues desde cuándo, desde cada quien cuando se... Cuando buenamente se decida. Bueno, ya hay que decirlo que si hay alguien que ha revisado en serio el tema de cuándo empieza la vida es la Suprema Corte de los Estados Unidos y quien ha citado expertos, a diferentes científicos, expertos en la materia, y la única conclusión que ha llegado la Suprema Corte de Estados Unidos es que no se puede definir cuándo empieza la vida. Claro, bueno, pues... No, o sea, no hay un criterio. Porque además, Leo, los grandes... Científicamente no hay un criterio, punto. ¿No? Jorge. Los grandes biólogos moleculares franceses y de otros países, desde François Jacob y Jérôme Monod, y todos ellos desde hace 30, 40 años, el propio Watson de la doble hélice, más bien la idea que siempre habían tenido hasta donde yo me quedé, es que la vida no empieza ni termina, se transmite. No hay un inicio y un final, hay transmisión de vida. Y por tanto, la pregunta, desde un punto de vista científico, según yo recuerdo, confieso que no he leído mucho al respecto en tiempos recientes, me parece una discusión un poco ociosa. Ahora, me gustaría además comentar rapidísimo lo de la reserva. Sí, sí, sí. La lógica de la reserva, porque esa la interpuso mi padre cuando mi padre convenció a López Portillo en el 80, 81, de que México aprobara varias convenciones. Bueno, se ratificó en 81, pero la decisión original se tomó, se firmó en 81, se ratificó antes, y se hizo esta discusión en el 80. Fue para que justamente no se volviera un obstáculo la convención de San José, el pacto de San José, o la Convención Americana de Derechos Humanos, para incorporar temas como derecho a la vida en la Constitución General de la República. Por eso México interpuso esta declaración interpretativa o reserva diciendo, esa parte no la compramos, y no la compramos porque no queremos que después venga a influir aquí, en México. Bueno, eso es lo que el presidente Calderón quiere quitar, que me parece, pues en cierto sentido, terrible, porque gracias a la buena reforma de Derechos Humanos que aprobó el Senado y, bueno, el Congreso hace muy pocos meses, una magnífica reforma, ahora para, en materia de Derechos Humanos, y este es uno, los tratados están por encima de la Constitución. Entonces, lógicamente, al quitar esta reserva, el siguiente paso sería que rige en México a nivel federal el derecho a la vida, porque México ha ratificado una convención que así lo estipula y ya no vale la reserva que se había interpuesto. Me parece lamentable, va contra el espíritu de aquella declaración interpretativa, que se ha mantenido en vigor desde hace 31 años, o 30 años si se quiere, y me parece, pues lamentable que el presidente Calderón haya buscado establecer esta, limitar, retirar esa reserva, ojalá, ahí sí la alianza PRI-PRD en el Senado lo pare y no se lo permita, ojalá. Yo creo que, si sumamos a eso el activismo de la primera dama de Margarita Zavala, creo que hay una intención de convertir este asunto en un asunto electoral, porque, tomando en cuenta que se le está quedando el pan sin muchos temas electorales, creo que este podría ser uno de ellos. Pero, en fin, vamos a hacer una breve pausa. Le recuerdo que vamos a seguir debatiendo este tema a lo largo de la semana, pero aquí en esta mesa vamos a regresar para hablar de lo que nos dejó el 2 de octubre de 1978. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la Hora de Opinar.